Hola a todos, mi nombre es Adriana Noriega y yo, José Menece. Hoy les vamos a hablar de nuestra región afrocolombiana con nuestros amigos Tomasa y Cirilo. Hola, yo soy Cirilo y yo soy Tomasa. Hoy hablaremos sobre nuestra cultura afro. Nuestra población afro se encuentra en la mayor parte ubicada en la costa pacífica y Caribe y en las islas de San Andrés y Providencia. Vamos a hablar de nuestros peinados. Nuestros peinados no solo son tradiciones afrocolombianas, pueden ser utilizados por cualquier persona. Una de las tradiciones más usadas de los afrocolombianos son las trenzas, como las mías. Otros usamos el estilo afro, como el mío. Ahora vamos a hablar sobre algo que me gusta mucho, las comidas de mi región, arroz atollado, las cocadas, chontaduro, arroz de lecho y muchas más. ¿Qué te parece, Tomasa? Me parece delicioso, creo que me está dando hambre. ¡Qué sabor! Ahora vamos a hablar de los bailes típicos de mi región, como el curulao y el mapalé. Cirilo, baila conmigo. ¡Vamos a hablar de los bailes típicos de mi región, arroz atollado, los bailes típicos de mi región, arroz atollado, los bailes típicos de mi región. Los bailes típicos de mi región, 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 los bailes típicos de mi región. ¡Mmm! Esos instrumentos me llenan de ritmo y sabor. Esperamos que hayan disfrutado con usted de nuestra región. ¡Chao Cirilo! ¡Chao Tomasa! ¡Gracias! ¡Gracias!